Me ha vuelto a pasar, los que me conocéis porque estáis suscritos ya desde hace tiempo en el canal sabéis que con actualizaciones importantes de algunos juegos me pongo nervioso y me cuesta dormir y hoy he podido dormir muy poco por el pedazo de juego que se ha lanzado en Roblox y es que ya sabéis que ayer subí un vídeo de Mad City en este canal nada más salir el juego y además hicimos un directo que fue un directo tremendo también de este juego pero es que hoy os quiero traer una cosa que os va a encantar porque ya sabéis que salir de prisión a veces en Mad City se puede complicar un poco por eso hoy os quiero enseñar absolutamente todas las formas que tenéis de escapar de esta prisión y no solo eso sino que también os voy a dar algunos datos de interés relacionado con esto pero también os voy a enseñar algunos crafteos que os van a ayudar en esta tarea así que chicos si estáis preparados 3, 2, 1, comenta 3, 2, 1, comenta no, aquí te lo tienes que trabajar un poquito más hay muchas formas, muchas formas que os van a sorprenderte poder escapar de esta prisión no están las clásicas sino que hay algunas formas un poquito más rebuscadas incluso con algunos crafteos que os voy a enseñar hoy y de verdad es un vídeo muy útil para empezar en este juego como sabéis nada más aparecer en la prisión lo primero que tenemos que hacer es buscar en cajas, en barriles en los diferentes lugares que tenemos para ir encontrando diferentes formas, diferentes materiales mejor dicho que te ayuden de distintas maneras para poder escapar de prisión como por ejemplo hemos buscado en una caja y hemos encontrado esta ganzúa esta sería la primera forma de escapar de prisión es la forma más clásica, la forma más básica porque esta ganzúa digamos que es la que más probabilidades tiene de que te toque en uno de esos sitios ¿qué tenemos que hacer? simplemente con la ganzúa nos acercaríamos a esta puerta y con la letra E podríamos abrirla como veis está ahí con esa ganzúa utilizándola la abriríamos y ya simplemente nos faltarían los conductos de ventilación quizá no sea la mejor forma de poder escapar de prisión porque sí que es cierto que se tarda un poquito ya que tienes que abrir los dos conductos de ventilación además de esa puerta pero sí que es muy fácil de hacer en el sentido de que esa ganzúa vais a encontrarla continuamente ya que como os digo es lo que más probabilidades tiene de salir una vez hecho esto ya simplemente estaríamos aquí y estaríamos fuera de prisión vamos con la segunda con otra forma de poder escapar de prisión vamos a buscar por ejemplo en las papeleras ya sabéis que toca de una forma aleatoria por ejemplo habéis visto que me ha vuelto a tocar la ganzúa seguiríamos buscando hasta que nos tocase otro objeto con el que poder escapar ahí lo tenemos y nos toca la cuchara la mítica cuchara también que se necesita para poder escapar de prisión otra salida que quizá es un poquito más arriesgada pero que es muy útil ya que los policías están aquí la comisaría está ahí hay que tener mucho cuidado pero poco a poco podemos ir cavando con la cuchara sin que se enteren como estáis viendo podemos ir escondiendo la cuchara y poco a poco ir haciendo este hueco que tenemos aquí ahí lo tenemos perfecto y es el momento de escapar con esta cuchara ya habríamos hecho ese agujero y podríamos escapar de prisión aunque ya os digo que es una forma muy arriesgada porque está al lado de comisaría y se tarda un poquito más en escapar tercera forma una nueva forma de escapar de prisión seguimos buscando en las cajas en los barriles buscamos en esta caja por ejemplo y vamos a ver nos toca ahí lo tenemos nos toca una cuerda una cuerda que va a ser súper súper útil esta cuerda nos va a servir para escapar de diferentes maneras de la prisión no sólo de una ¿qué podemos hacer? venirnos aquí a la cocina está en la zona del comedor entraríamos aquí en la cocina y como estáis viendo en esta cruz pondríamos la cuerda vamos a colocar la cuerda y vais a ver que es un sitio para para escapar la verdad que está muy guay porque escalamos por aquí pero es que fijaos lo que hay ahora hay una cuerda en la que tenemos que escapar digamos que haciendo un poco de equilibrio para no caerlos ahí lo tenemos fijaos y directamente desde aquí estaríamos en esta zona entraríamos en una zona súper segura es decir en la playa aquí probablemente no encontréis ningún policía que os pueda arrestar y esto sí que es una manera muy útil de escapar si encontráis la cuerda y si tenemos suerte y nos toca otra cuerda podemos utilizar el otro método la otra forma de escapar como veis me toca otra cuerda aquí la tendríamos ¿qué tenemos que hacer? pues simplemente nos iríamos detrás del patio y aquí vamos a encontrar una forma también muy sencilla para poder escapar de prisión y además es fácil de ver porque también nos lo marca con una cruz aquí colocaríamos esa cuerda y podríamos escapar también un método seguro porque no hay mucho policía cerca no está la comisaría y aquí estaríamos fuera ya aquí podemos pues ir por la muralla hasta llegar a la zona principal o directamente quedarnos aquí y de alguna forma ir de algún método más sigiloso vamos a seguir buscando para ver lo que nos toca para ver cuál es la forma que podemos escapar de la prisión nos toca la cuchara también muy sencilla y aquí tendríamos la cinta aquí tendríamos la cinta que va a ser un objeto muy útil porque este objeto combinado con otro lo podemos craftear y va a salir un objeto muy pero que muy interesante quizá la forma más agresiva de poder escapar de esta prisión porque lo que necesitaríamos con esa cinta la combinación es metal encontrar metal que tampoco es tan difícil a ver si tenemos suerte en alguna de estas cajas si nos toca ese metal ahí lo tenemos que buscamos y como estáis viendo la cinta más el metal significa que podemos craftear el cuchillo sacaríamos el cuchillo y claro decís oye Crao vale tenemos un cuchillo pero como podemos escapar de la prisión con un cuchillo oye esto es muy fácil es muy fácil lo que pasa es claro esto pues es un poco más agresivo es un poco más agresivo porque simplemente darle ahí unos golpecitos y decir oye policía es que no me caes muy bien y ya como veis con la tarjeta en mano podríamos entrar equiparnos volver a salir y ya escapar de prisión porque ya es muy sencillo obviamente con una tarjeta digamos que el cuchillo es la forma como os digo más agresiva de escapar pero una forma que también puede ser muy útil ya que tenemos tenemos un cuchillo para poder ser agresivo con los policías robarle la tarjeta y poder entrar a comisaría y ya pues en definitiva hacer lo que queráis porque como os digo la tarjeta os da el poder otra forma que a lo mejor resulta más obvia pero que bueno que también es interesante es directamente pues como conocemos colocarnos detrás de él darle a la E e intentar robarle la tarjeta para pues también tener esa tarjeta y poder escaparnos la siguiente forma de escapar que os voy a enseñar quizás sea la más ruidosa pero ya os digo que cada uno puede seguir su propia estrategia para ello necesitaríamos dos materiales el primero o el segundo da igual en el orden que te toque pero estoy buscando plástico necesitamos plástico que te puede tocar ya os digo en cualquiera de las cajas barriles o papeleras que encontramos a lo largo de la prisión voy a buscar la papelera a ver si tenemos suerte y nos toca ese plástico que necesitamos ahí lo tenemos plástico y el siguiente objeto que necesitaríamos ya tenemos el plástico como estáis viendo ahí lo siguiente que necesitaríamos es pólvora con esos dos objetos vamos a craftear una cosa muy guay voy a ver en esta caja a ver si tenemos suerte y ahí nos toca efectivamente la pólvora y con la pólvora y el plástico conseguiríamos esa dinamita habéis visto que ya lo ha crafteado y tenemos la dinamita aquí fijaos que C4 tenemos para poder colocar este C4 lo podríamos colocar en cualquier pared no esto también está pensado y con este C4 en el campo de fútbol vamos a tener que venir a esta zona esta pared como veis tiene un color diferente aquí simplemente colocaríamos la dinamita ahí está perfecto y esa dinamita va a hacer que explote la pared y poder escapar rápidamente también de prisión aquí los policías yo las veces que lo he intentado no te suelen ver el sonido sí que es cierto que suena mucho pero rápidamente estaríamos fuera de prisión para poder coger el coche y poder también irnos a la ciudad la siguiente forma de escapar que os voy a enseñar a lo mejor es un poquito más complicada pero también es muy sigilosa y si os tocan estos materiales pues también podéis escapar de esta forma ¿qué necesitaríamos? necesitaríamos madera y piedra con la madera y la piedra podríamos craftear una otro objeto que nos va a servir como os digo para escapar de una forma más sigilosa porque nadie nos va a ver aquí en el barril encontraríamos la piedra como estáis viendo ya tendríamos esa piedra y lo único que nos haría falta sería la madera la madera que sí que es un objeto que tiene pocas probabilidades de salir pero que también nos puede tocar si con un poco de suerte en esta papelera vamos a ver ahí lo tenemos nos toca madera y con la madera y con la piedra tendríamos ya ese martillo este martillo que nos va a servir para escapar de una forma digamos que muy sigilosa porque normalmente los policías no vienen por aquí y aquí en las celdas simplemente nos iríamos por esta zona hasta llegar a la última sala en esta última sala lo único que tenemos que hacer hay retretes como veis dos policías aquí sí que estás libre de policía nos acercaríamos al retrete y romperíamos este retrete de aquí muy importante cuando lo destruyáis importante meteros rápido por el agujero porque si aparece el retrete ya no podréis escapar ya que el martillo ha desaparecido es de un solo uso aquí nos meteríamos por la zona de los desagües que sí que es cierto que a lo mejor no es la forma más higiénica de escapar pero bueno nos llenamos un poquito de caquita pero podemos escapar de prisión y como estáis viendo ahí si no se os queda un poco atrancado ahí lo tenéis salimos por aquí estamos en el mar con esta catarata que precisamente no es de agua pero bueno el caso es que lo más importante estamos fuera de la prisión y ya habíamos conseguido escapar y estas son todas las formas que tenéis de escapar y todos los crafteos que os he enseñado a lo largo del vídeo ya os digo creo que es un vídeo muy útil que vosotros también necesitabais para que os sea mucho más divertido jugar a este juego ahora todos los objetos que encontréis en prisión ya vais a saber utilizarlos viendo este vídeo y si por ejemplo encontráis un objeto pues ya vais a saber que ese objeto combinado con otro va a dar otro objeto que os puede ayudar a escapar directamente si encontráis la ganzúa la cuerda pues ya sabéis todos los métodos que tenéis para escapar ya os digo un vídeo creo que es súper útil así que un like la verdad que se agradecería muchísimo ya sabéis chicos que tenéis dos vídeos diarios así que si no os queréis perder absolutamente nada de este canal ningún directo poder jugar en los directos conmigo simplemente os tenéis que suscribir y activar esa campanita que viene al lado y así youtube os va a notificar de todo así que no me entretengo más ya sabéis que un buen like ayuda un montonazo cualquier tipo de comentario y su experiencia lo podéis dejar abajo y nada os espero en el próximo vídeo hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!